¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Hoy día, en Comunicación Sol, vamos a hablar de la duración de las palabras. Y les he traído unos amiguitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué amiguitos es este? ¡El sol! ¿Qué amiguita es? ¡La luna! Y este, ¡la estrella! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver cuánto duran las palabras. ¿Sí? Vamos a... Nuestro propósito es aprender cuánto duran nuestras palabras. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo digo, sol, ¡fue cortito! Si yo digo, luna, ¡fue más larguito! Y si yo digo, estrella, ¡más largo! ¿Cuál fue el más cortito? ¡A ver, otra vez! Sol, ¡cortito! ¡Fue la palabra! A ver, digo, luna, ¡más larguito! Si yo digo, estrella, ¡más larguito! Acá yo he traído unos lindos gusanitos. ¿Ya? Vamos a poner el más largo. ¿Ya? El más largo lo vamos a poner en la imagen, que su nombre es más largo. A ver, lo pongo acá. Este gusanito es largo. ¿Lo pongo en sol? No, porque es corto. ¿Lo pongo en luna? No, porque también es un poquito corto. Lo pongo en estrella. ¡Es largo! ¡Así es! ¡Es largo! ¿Y este otro gusanito, dónde lo pongo? Hay que ponerlo en el más corto. ¿En sol o en luna? ¡En sol! ¡Muy bien! Vamos, Mateo, Luciana, Alondra. Ustedes pueden. ¿Sí? A ver, vamos a practicar con el sol. Sol. Uno. Luna. Dos. Es. Tres. Ya. Tres. Es más largo. Y el más corto es el sol. ¡Muy bien, niños! Nuestro propósito de hoy día es ver cuánto duran nuestras palabras. ¡Regresemos en un ratito!